Pereira sufrió un incremento en el número de homicidios durante el mes de julio. 19 muertes violentas se registraron en la capital risaraldense, una cifra que preocupa al secretario de Gobierno, puesto a que al menos el 35% de estos decesos estarían relacionados con el microtráfico. Tuvimos un leve incremento en los homicidios en la ciudad de Pereira. Precisamente lo que pedimos a la Policía Nacional es hacer un reforzamiento en ciertas zonas, como la comuna de Villa Santana, como el sector de los puentes. El funcionario afirmó que durante el último Consejo de Seguridad se analizó la medida del uso del parrillero hombre, aunque negó que el aumento de la criminalidad esté ligada a estas circunstancias. Es en constante revisión en cada Consejo de Seguridad. Las cifras no dan cuenta de que haya un incremento en la comisión de delitos, precisamente por los motociclistas o personas que utilizan, no los motociclistas, las personas que utilizan las motociclistas para realizar estos delitos.